Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, el 122. En esta ocasión vamos a enfocarnos en uno de los tres proveedores más grandes en cuanto a proveedores de productos y servicios en la nube. Hablo de Google Cloud Platform, que es la plataforma de Google Cloud y que es literalmente inabarcable en 30 minutos, Cloud. Pero bueno, para los que no estén muy familiarizados y como contexto, pues Google Cloud Platform es una suite, es un conjunto de productos, servicios, herramientas que tiene un gran potencial para desarrollar y administrar nuestros productos y servicios en la nube. Y bueno, tiene una serie de características interesantes desde el lado técnico. Sobre todo, vamos a destacar la escalabilidad, la disponibilidad y la seguridad. Ahora entraremos en detalle para saber qué servicios podemos utilizar para cada caso. Y bueno, toda esta infraestructura ya sabéis que corre en los servidores propios de Google. Pero bueno, para hablar de esto, como cada semana, cada miércoles, ahora, saludo a Cloud para comentar un poco sobre Google Cloud. Cloud, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí andamos nada más para también ahí. Estamos justo grabando esto en vivo. Estamos ahorita haciendo un pequeño stream en Twitter Spaces. Y justo ahorita lo voy a tuitear y bueno, vamos viendo cómo va arrancando esto. Nos dieron acceso a la plataforma. Creo que varios de ustedes también ya lo han estado probando. Nosotros apenas tenemos aquí unas dos semanitas apenas. Y bueno, entonces, pues vamos a ver cómo arranca esto, cómo arranca este experimento. Y pues contentos, ¿no? Que nos hayan dado esta oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Ahí va el tuitazo y arrancamos con esto. Sí, el tema de Google Cloud creo que es bastante interesante porque tiene poco tiempo. Bueno, no poco tiempo. Tiene ya, no sé qué será, unos tres, cuatro años que ellos están haciendo todo el esfuerzo de promover la plata, su marketplace, ¿no? De todas las aplicaciones que se integran a Google Cloud, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante, sobre todo para todos aquellos que estemos en el mundito SaaS y que estamos desarrollando productos en la nube. Y bueno, Google es obviamente una de las plataformas más exitosas. Yo creo que es la segunda posiblemente. Obviamente la primera es Amazon Web Services, pero ahí se están disputando con Azure y Google, y Google son los que, bueno, Microsoft y Google son los que se están disputando ahí el número dos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poquito de Google Cloud y las oportunidades que hay para todos aquellos entusiastas de el software as a service. Exacto. Y por empezar, hablando de un dominio con el que sobresale Google Cloud Platform, claramente es su oferta de bases de datos, ¿no? Porque, pues, de Google han nacido tecnologías como Spanner, Cloud Spanner, Bigtable o Firestore. Y, bueno, pues de acuerdo con un estudio que he leído de Gartner, el próximo año el 75% de las bases de datos se van a alojar en la nube. Y, pues, esto supone realmente una gran transición, porque la mayoría de las bases de datos antes, como recordaréis, yo no tanto, porque soy relativamente joven, aunque me veáis ya un poco calvo, pero sí, soy del 94. Entonces, antes, pues, casi todos los sistemas estaban on-premise, ¿no? Quedaban alojados, pues, únicamente en los equipos y servidores que se encuentran dentro de una empresa. Pero ahora mismo, con el surgimiento de estos nuevos proveedores, existen, como yo diría, tres casuísticas. La primera, son compañías que, pues, tienen mucha infraestructura on-premise y buscan migrar a Cloud, ¿no? Que hay muchas de estas. Luego están las que se quieren modernizar, las que tienen un stack antiguo, pero buscan, digamos, unas bases de datos más nativas y que sean compatibles, por ejemplo, con APIs externas. Y, en tercer lugar, yo diría que las empresas modernas que usan Bigtable en dosis diarias, digamos que ya están completamente adaptadas y han adoptado estas bases de datos nativas. Entonces, quería hacer como Cloud esta primera introducción, porque me parece interesante, partir de un punto donde Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Microsoft Azure están como muy fuertes, pero hay que tener en cuenta que mucha gente todavía en sus empresas tienen bases de datos tradicionales del lado relacional, como puede ser MySQL, como pueden ser Postgres, SQL Server o Oracle, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que tener esto en cuenta para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, definitivamente Google fue el que ha hecho, digamos, un mejor papel en bajar esta oferta de la nube hacia usuarios finales, ¿no? Creo que eso lo ha hecho muy bien, ha hecho unas adquisiciones muy buenas también. Ha incorporado tecnología también bastante buena que ha permitido que, pues, bueno, iniciara con Gmail, ¿no? Y de Gmail fue brincando hacia la suite, que es ahora el G Suite, que todos conocemos. Pero no solamente eso, sino incorporado un montón de herramientas, como lo es Google Analytics, ¿no? Como lo es Big Query, ¿no? Es un montón de herramientas que ya vienen dentro de G Suite y permite que cualquier empresa pueda hacer, utilizar los de palanca para, pues, desarrollar tanto servicios internos como externos, ¿no? O sea, creo que eso realmente es algo que hay que destacar de Google. Ha habido siempre, bueno, en su momento que tenían el App Engine, que fue una solución muy, muy buena para escalar aplicaciones, tuvo su auge, pero después fue inviable, ¿no? O sea, realmente el modelo de negocio que les ofrecían a los desarrolladores, pues, no era muy eficiente, ¿no? Y ahí sí, de cierta manera, inclusive Azure y AWS le han comido un poco ahí el mercado. Pero poco a poco, pues, estamos viendo también cómo se está especializando este tipo de nube, ¿no? En el tema de Big Query también es muy importante que lo puedes conectar a cualquier endpoint de datos y de extraer esta información. Y permite como un pequeño, permite que empresas medianas y pequeñas puedan desarrollar también sus herramientas de Business Intelligence, ¿no? Entonces, creo que ahí ha sido la oportunidad que Google ha entrado y donde, seamos honestos, ahí es su fuerte, ¿no? O sea, el fuerte que tiene Google es análisis de datos y cómo interpretas esa información para tomar decisiones en tu empresa, ¿no? Y de ahí la oportunidad del Marketplace de G Suite, ¿no? Donde toda esta información, donde Big Query y todos estos endpoints, todos esos APIs, puedes tú hacer alguna aplicación que se conecte a un Spreadsheet, que se conecte a un Google Docs y extraiga información de ahí para que después pueda ser interpretada, ¿no? Entonces, ahí es la gran oportunidad que hay para emprendedores SaaS. Sí, lo que estamos viendo ahora, bajo mi punto de vista, es que cada vez hay más Mobile First, más Web First, por lo que se requiere que la base de datos, por defecto, sea escalable y tenga alta disponibilidad, ¿no? Y para esto, creo que Google está creando el ecosistema perfecto, ¿no? Porque realmente está lanzando soluciones como Cloud Spanner, que está teniendo bastante éxito porque es relacional, pero es capaz de soportar la escalabilidad y disponibilidad de una base de datos no relacional. Bigtable, por ejemplo, es muy usado. Si hacéis, por ejemplo, modelos de aprendizaje automático, pues seguramente os habrá tocado jugar con Bigtable porque es interesante, es muy eficiente, con altos volúmenes y en general con la recolección de datos. Y Spanner está más enfocada, digamos, a datos transaccionales, ¿no? Cuando yo trabajaba en Globo, me acuerdo de que investigué a Uber y Uber precisamente trabaja con Cloud Spanner, ¿no? Porque necesita mucha consistencia y, pues, soportar millones de datos transaccionales en movimiento cada día. Y esa capacidad de escalar sin downtime en la nube, pues, es como muy valiosa. Y, bueno, Google también está desarrollando, por ejemplo, se me ocurre Firestore, ¿no? Que está íntimamente pegada a Firebase, que es una base... Firestore es una base de datos en OSQL ofrecida por Firebase y está orientada a documentos, como puede ser MongoDB. Entonces, digamos que no sé si hay algo donde Google no haya puesto ya la solución, pero realmente si desarrollas aplicaciones móviles o aplicaciones en la nube, como puede ser un SaaS, Google puede ser perfectamente la solución que buscas, ¿no? Sí, y eso también pone... El tema del uptime es muy importante, ¿no? Y inclusive ya lo hemos visto, ¿no? Estas últimas semanas ha habido algunos temillas ahí. Microsoft Teams, ¿no? Tuve un pequeño Outreach ahí. También ya lo hemos visto también con AWS. Y, sobre todo, pues, la persistencia de los datos es algo muy importante. La Comunidad Europea, Dani, si más no recuerdo, el tema de la residencia de datos es crítica, ¿no? Hay países como Alemania que tiene una regulación bastante estricta sobre dónde hospedas datos de ciudadanos alemanes, ¿no? Entonces, es aquí donde tú tienes que ver todo el tema de Data Residency. Google ya ofrece, obviamente, con sus miles de datacenters en todo el mundo, puede ofrecer una solución de Data Residency bastante buena, ¿no? Obviamente, están las ofertas de AWS, está la oferta de Azure, pero definitivamente Google tiene, digamos, sus dedos en todos los jarrones posibles, ¿no? Pero para mí una de las oportunidades que aún no he visto muy claro con Google es servicios, y bueno, y ojo, y lo tiene. Si tú entras a Google Foros, tienen un motor de computación visual bastante bueno, ¿no? Donde te reconoce, o sea, todas tus, las fotos donde sales tú, las fotos donde sale tu hija, tu esposa, tu mamá, ¿no? Pero no veo que estén ofreciendo esto hacia afuera, ¿no? Y creo que ahí eso es una, es algo muy importante que no han podido de cierta manera hacer, poner en un paquete, ¿no? Y eso aún nadie lo tiene, ¿no? Ni AWS, ni tampoco lo tiene Azure, algunos tienen algunos temitas ahí, pero no lo han podido poner en un paquete, ¿no? Y es súper crítico ahorita que todo es, y bueno, y audio es lo que viene después, ¿no? O sea, el hecho que estemos ahorita en Twitter Spaces, el hecho que nos vayan a ver en YouTube o en Spotify, creo que los algoritmos de búsqueda de audio, creo que también podría ser algo muy interesante, y es algo en lo cual no se están, es un problema difícil, ¿no? Que solamente alguien con la capacidad de cómputo, o una empresa con la capacidad de cómputo como Google, puede ofrecer. Eso, aparte de todo el tema ahorita que se está viviendo, muy especulativamente, pero con todo el tema de blockchain, ¿no? Azure tiene una solución para ello, AWS tiene una solución para ello, y no veo Google moviéndose en este lado, ¿no? Obviamente, ellos son el gran bastión que representa la centralización de la información. Por eso ellos van a ser, y mi predicción es, van a ser un last mover Google, ¿no? Porque obviamente lo que menos quieren es la descentralización de la información, que es ahorita su modelo principal de negocio, ¿no? Sí, has tocado varios puntos interesantes. Yo creo que me voy a quedar con el tema del cómputo, porque era como mi siguiente punto. Otro punto fuerte de Google Cloud es la solución que tiene como almacén de datos, que es BigQuery, y una de las cosas más interesantes que tiene BigQuery es esta desagregación o separación entre el cómputo y el almacenamiento, ¿no? Es decir, es posible escalar la habilidad de correr una query de forma separada del almacenamiento de datos, ¿no? Es como un conjunto o un motor de servidores que coge esa query y la envía a uno de esos shards, y ese shard opera individualmente con esa porción de código, ¿no? Y por otro lado tienes el sistema de almacenamiento que escala hasta petabytes, ¿no? Y está diseñado para correr análisis rápidos de datos múltiples veces. Entonces, bueno, por ejemplo, podría destacar también Kubernetes, donde todo pasa en contenedores, ¿no? No es como un pass convencional, o sea, no pasa a nivel de hardware, sino a nivel de contenedor. Y realmente el almacenamiento que esté desagregado del cómputo para mí es súper interesante porque ya no hay disco local adherido, es decir, proporciona flexibilidad, proporciona durabilidad, más disponibilidad. Entonces, bueno, pues Google tiene esta habilidad porque, por supuesto, tiene granjas, ¿no? De datos o tiene un montón de servidores, regiones, ¿no? Que puede, digamos, controlar dos SLIs entre regiones y literalmente tiene capacidad ilimitada porque está todo pensado de manera desagregada en cuanto a cómputo y almacenamiento, ¿no? Sí, definitivamente ahí hubo un fallo. No puse el micro abierto, entonces, Moisés, Rehan, sorry que no me pudieron escuchar. Pero bueno, sí, el tema aquí interesante es, y es el plus siempre de Google, ¿no? Es la capacidad de procesamiento de información siempre es su fuerte, siempre va a ser su fuerte. Para lo cual, BigQuery es muy bueno, Firebase es muy bueno, también te permiten poder montar una infraestructura cloud relativamente rápida, ¿no? Y creo que con eso, sí, definitivamente, está jugando a sus fuertes, ¿no? Y es muy, es completamente lógico y creo que ese es el, sí es algo con lo cual me gustaría que hoy los que nos escucharon, los que nos vieron, se lleven, es juega siempre, si tú vas a poner una, a desarrollar una plataforma, SaaS, siempre juega tus mejores cartas, ¿no? En el sentido de dónde es donde vas a darle mayor valor al usuario final que te permita posicionar tu oferta en el mercado y de esa manera, pues, tener usuario, clientes recurrentes, ¿no? Que muchos de nosotros ya lo somos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pago G Suite, ¿no? Pago mes a mes, estoy pagando ahí mis, ¿cuánto es? 100 gigabytes de almacenamiento, 1.99 exacto, entonces, ellos ya me tienen como cliente, ¿me voy a ir? No lo creo, o sea, no va a pasar eso, o sea, tengo un montón de fotos en Google Photos, están ahí las fotos de mi, de mi niña, de mi familia, entonces, no va a suceder, ¿no? Entonces, ellos jugaron esa carta, jugaron la carta de qué es lo que, lo que nosotros podemos hacer, bueno, de momento almacenamiento, ¿no? De momento, Gmail, ¿no? O sea, Gmail, almacenamiento, y ya después, ok, la suite de spreadsheets, docs y whatnot, ¿no? Entonces, y Drive, ¿no? Entonces, están jugando sus fuertes para el usuario final, para empresas SaaS, obviamente están Google Analytics, ¿no? Firebase, BigQuery, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre juega tus cartas más fuertes. Sí hay mucha gente crítica, altamente crítica de Google, ¿no? Obviamente, ya quitaron el modo, don't be evil, ¿no? Ese ya lo quitaron, eso ya fue, eso es una luz amarilla, o sea, ya eso es tarjeta amarilla, obviamente, ya no estamos, ya no somos, o sea, ya no van a poner ahí fuera que no estén haciendo cosas malas, porque sí las están haciendo, seamos honestos, ¿no? Entonces, y ha habido muchas revueltas internas ahí dentro de Google también, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que siguen siendo el gigante, y el, definitivamente uno de los líderes alrededor de todo el tema de cómputo en la nube, ¿no? Sí, yo creo que Cloud no es promotor de DatDatGo ni nada por el estilo, pero sí, yo creo que es obvio que en cuanto a mensajería, pues tienes alternativa, ¿no? Te puedes ir, por ejemplo, a un Telegram, si usas WhatsApp, y ya, pues, no te volverán a usar tus datos, etcétera, pero bueno, entraríamos en otra discusión, entonces, sí, para ir cerrando Cloud ya, claramente el mercado está altamente competitivo en cuanto a proveedores, pero yo también creo que es importante diferenciarse, ¿no? Porque existe un solapo significativo entre los servicios ofrecidos por estos proveedores principales, ¿no? que al final lo que le tienes que dar al usuario es casos de uso y demostrarle que vas a cubrir sus necesidades específicas y yo creo que Google ha hecho un buen trabajo en cuanto a explicar cómo poder migrar, por ejemplo, desde una base de datos on-premise a la nube, que esto es por donde tienen que pasar todavía muchas empresas, ¿no? Muchas empresas todavía están en on-premise y Google Cloud tiene la habilidad de migrar si tienes, por ejemplo, MySQL o Postgres y pronto creo que ya va a tener la posibilidad de migrar SQL Server igual ya la tiene, pero es importante, ¿no? Esto y luego creo que a nivel de comparativa con Amazon y con Azure igual lo de multi-cloud de Google es interesante y luego también las alianzas que tiene Google Cloud que no sé si también las tiene Amazon y Azure, por ejemplo, la que tiene con Elasticsearch y así ahora no me viene ninguna más a la cabeza, pero yo creo que tiene más, seguro. Sí, no, y sobre todo tiene una red de partners de distribución bastante grande, ¿no? O sea, si tú eres una pyme y quieres implementar y quieres subirte a la nube, hay infinidad de partners que maneja que manejan esta plataforma G Suite y no es necesariamente Google que tiene que llevar de la mano sino hay partners que te pueden ayudar, ¿no? Creo que eso es muy, muy valioso. Creo que cuando alguien selecciona una plataforma en la nube tiene que ser muy consciente del ecosistema alrededor de la plataforma que te permitan también generar productos o servicios de valor alrededor de esta plataforma, ¿no? y obviamente G Suite es de los principales, ¿no? Y es muy, muy activo y tienen una comunidad ya sean los GDGs y los diferentes user groups que están dentro de Google que creas, quieras o no, sí son un plus a la hora de posicionar esta plataforma, ¿no? En la industria. Sí. Bueno, pues claro, con eso yo creo que podemos cerrar. Les invitamos como siempre a todos a comentar aquí en YouTube y sugerirnos temas o invitados que desearíais tener en el show. Estamos continuamente pensando qué temas traer, qué invitados traer. Solemos, bueno, enfocarnos sobre todo en la industria SaaS, pero bueno, obviamente profesionales de la tecnología que hagan cosas interesantes, por supuesto, bienvenidos. Sí, así es. Entonces, con esto ya creo que cerramos. Estuvo bueno el experimento de Twitter Spaces. Sí, hay que hacerle un poquito de darle un poquito más de salida. Prometemos el siguiente miércoles hacer un mejor trabajo, pero si no, pues estamos aquí en el canal de Revista Software Guru. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la semana que viene. Chao.